Con la puesta en marcha del Servicio de Odontología General Avanzada, el Hospital de San Vito de la Caja Costarricense de Seguro Social amplió su oferta de servicios a la población del Cantón de Cotobrus. La llegada del Dr. Jorge Gabriel Zamora, especialista en Odontología General Avanzada, permite que los pacientes con discapacidad física o mental se atiendan en ese centro médico y no tengan que viajar hasta la capital. El Hospital San Vito siempre dispuso del Servicio de Odontología General, pero ahora se reforzó con la Especialidad de Odontología General Avanzada, que aborda procedimientos como cirugía oral, odontopediatría, discapacidad, dolor orofacial y atención a pacientes cardiópatas con enfermedades renales, hepáticas y oncológicas. El Dr. Jorge Granados expresó mucha satisfacción, toda vez que, según los reportes, se contabilizan 621 atenciones en esta nueva especialidad. La Dirección General del Hospital San Vito, pues muy contento, les informa que nuestro hospital sigue creciendo, sigue ampliando sus servicios hacia la población y ahora, dichosamente, contamos con una especialidad nueva, que es la Especialidad de Odontología General Avanzada, conocido como OGA. Gracias a la llegada de este nuevo especialista a nuestro hospital, nos permitimos empezar a realizar procedimientos quirúrgicos hacia cierta población, que antes, en su efecto, teníamos que enviar o referir a los hospitales especializados y o al cenare. Así que es un nuevo servicio hacia nuestros ciudadanos, un servicio especializado, oportuno y con calidad. El Hospital San Vito registra 46 mil personas adscritas directamente a este establecimiento de salud y una población indígena migrante de 15 mil personas.